En esta oportunidad Zona Joven trae para todos ustedes una recita muy sencilla para preparar en casa Así que no se despeguen de esto que es el chef aquí en el especial de Halloween 2017 Para la preparación del pastel vamos a necesitar primero un recipiente y una cuchara Lo primero que vamos a hacer es agregar en el recipiente dos barras de mantequilla que estén a temperatura ambiente Mezclándolas muy bien Después vamos a incorporar una taza de azúcar Después de revolver muy bien los ingredientes vamos a incorporar dos huevos rompiéndolos con mucha delicadeza Lo siguiente que vamos a necesitar son dos tazas de harina Las cuales vamos a ir incorporando una por una y seguir revolviendo Después de haber revuelto toda la harina vamos a incorporar esencia de vainilla una cucharada También vamos a colocar dos cucharadas de canela de su preferencia y cuarto de taza de leche Después de revolver muy bien la esencia con la canela y la leche vamos a incorporar una cucharada pequeña de polvo para hornear Vamos a seguir revolviendo muy bien y para que nuestro pastel no nos quede un poco pálido Ya esto es de preferencia de cada uno Vamos a colocar 10 gotas de colorante color rojo Vamos a dejarla en un tiempo determinado de 30 a 40 minutos a 180 grados Cuando nuestro pastel ya esté listo lo que vamos a hacer es un óvalo con la ayuda de un cuchillo Para que dé la forma de un cerebro Para nuestra decoración lo que vamos a necesitar es una taza de mazmelos Una taza pequeña de agua, de manteca y de azúcar glas Vamos a dejarla por 30 segundos en el microondas Y mientras tanto vamos a darle vueltas para que vaya quedando una contextura como masa para poder hacer nuestra decoración Y es como nos deben quedar nuestras tiras para poder decorar el pastel Para poder pegar nuestra decoración lo que nosotros hicimos fue agregar dos claras de huevo, un poquito de limón y azúcar glas y revolver Vamos a agregarle al pastel nuestra preparación Untándolo por todo alrededor Y nuestras tiritas que hicimos con mazmelos Vamos a hacer una división en el cerebro por la mitad Para poder así distinguir los dos hemisferios Y que quede mucho más lindo Pero el pastel no se puede quedar así Lo siguiente es con mermelada de frutos rojos O la que sea de su preferencia Le agregamos unas goticas de colorante rojo para que se viera más sangriento Y vamos a untarlo por todo el pastel Y bueno queridos televidentes este fue el resultado de nuestro escalofriante pastel Que realizamos para todos ustedes Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página web como www.zonajovencolombia.com Nos vemos en otra oportunidad Chau chau